Música Hey mis lobos como estamos bienvenidos a un video mas de resumen semanal de su canal favorito de Red Dead Online Como sabes semana con semana te hago un resumen de todo lo que acontece a lo largo pues de esta actualización o entrada de contenido Hoy te voy a hacer un video totalmente diferente ya que como sabes semana con semana pues te lo hago con cortes de escena, con música, con pues acá desvanecimientos, cosas bien perronas yo lo se Pero hoy vamos a hacerlo un poco diferente vale un poco mas mutuo mas personal Te quería comentar que hoy a diferencia de otros días solamente el contenido son los martes vale Pero hoy lunes se adelantaron porque? Porque el día de mañana viene el lanzamiento y estreno mundial de Red Dead Redemption 2 para PC Así es ya mañana pues vamos a partir de mañana vamos a ver lo que son extraterrestres volando, naves voladoras, caballos voladores forma de Pegasus Porque? Porque como sabes una vez que entre la PC se vienen los mods, se viene la locura, mejores gráficas, etc. Obviamente en la plataforma de PC, buena noticia para toda la gente que maneja una computadora En fin, esta semana realmente como te decía no hay mucho, hay una nueva fugitiva legendaria vale que se llama, aquí va mi inglés no te burles Itza Doyle ok? Itza Doyle así pienso yo que se pronuncia Que se enriquecerá con la depravación trabajando, es una protzeneta como sabes los protzenetas pues se dedican a la trata de blancas O pues a manejar mujeres en la vida galante vale? En esa esquina de la noche que no te quieras acercar donde están esas mujeres bien bellas Pero también muy peligrosas a cierto punto pues que ofrecen a cambio de trabajitos no? Vamos a decirlo así Esta chica pues la verdad es lo que estas viendo en pantalla, la verdad es que esta interesante la misión Esta vestida, o hay varias personas, varias mujeres obviamente vestidas de ella Y tienes que identificarla, para que para no matarla, obviamente te conviene entregarla viva Tienes que ir identificando a esas personas, bueno no te cuento mucho para que tu lo juegues y te entretengas Esta muy interesante Adicional, recuerda que todos los pistoleros que juegan al Red Dead Online de hoy hasta el 11 de noviembre Recibirán 100 dolarucos más un mapa del tesoro vale chicos? Algo es algo Yo se que querías 1000 dolares, 800, yo lo se 100 dolares más el mapa del tesoro Recuerden que tienen 24 horas, algunos casos dan 72 Así que, por ahí luego me preguntan No John, ya me conecté y no me llegó nada y por qué bla bla Ok, 24 horas chicos, un día vale? Espérense un día, hay que ser un poquito pacientes Pues nada, también lo que tenemos es la otra situación Ah, pues en Will Arraison también están manejando nuevos saludos Vale, nuevos saludos como es el saludo amable Aplauso y pulgar arriba, así como cállate la boca Muy interesantes para que los cheques Adicional, no olvides que Madan Azar trae esta colección semanal Que el día de hoy se va a llamar colección de evidente En el cual tendrás que buscarlos, hace copas, hace bastos y la absenta Están fáciles, la verdad es que eso están muy fáciles Creo que ya más o menos los tengo ubicados Están muy sencillos para que te pases con Madan Azar Adicional, todos los miembros esta semana Del club de Will Arraison Que lleguen al nivel 50 Recibirán también el gesto del saludo amable Y recibirán un gesto en un plazo de 36 horas Tras haber alcanzado el nivel 50 del club Y podrán encontrar la sección de saludos en menú de gestos Recuérdalo que si tú eres nivel 50 Pues ya, te va a llegar ¿Vale? En un plazo de 36 horas Así que tranquilo, tranquilo Adicional, nos dice que todos los miembros de Playstation Plus Que jueguen en el Red Online Recibirán cartas del Tarot Sota de Oros Caballo de Oros Reina de Oros Y Rey de Oros En un plazo de 24 horas Tras jugar obviamente en el Red Dead Online Todas las cartas serán gratuitas Para irse a la vender en colección O individualmente a Madan Nazar Adicional, lo que es el enfrentamiento Al filo de la noche este Que entró por el Halloween O la noche de brujas O día de muertos Como tú lo quieras llamar en tu país Pues se va a expandir O se va a extender una semana más Recuerda que tiene el triple de oro Más el doble de efectivo Pues bueno chicos, es todo No hay ropa nueva No hay nada más que eso Está muy interesante Igual si tienes alguna duda Como sabes Déjamelo saber en la caja de comentarios Y bueno, lo quise hacer un poco diferente hoy Espero te haya gustado La próxima semana Venimos más cargados Estoy preparando un video Muy interesante esta semana Entretenido sobre todo Que te va a gustar Yo sé que sí Y pues todos los días Si no se acontece el clima De este lado Tenemos los desafíos diarios Pues nada mis lobos Espero les haya gustado Este excelente video Les recuerdo que yo soy un sui Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!